Sí, eso está presente. Sí, sí, sí. Y ahora lo revisan también a ver cuál era un premio por orden y... O Dios mío. El color de la beneficencia, ¿no? ¿Lo consultaron? No. No, el regalo vino así. Ah, coincidido. ¿Considido? Ah, sí, ese es el color de la beneficencia. Ah, no sabía, porque en el hospitalito también es el color de los veladores. Pero sé que a la lindarita le dieron razón, entonces a los otros... Claro. Porque el policía también tiene un color en el de mar. Vamos arriba. Lo conocí. ¿Y dónde vienen? ¿Y dónde vienen? ¿Qué están estudiando? ¿Pero estudiando de verdad o...? ¿Y le gustan los nuevos locos? Sí. Números. Ah. ¿Ya se va a confundir? No, no, no. Ya se va a confundir. Ya se va a confundir. ¿Qual? No, ya se va. Sí. Sí. Y acá la vuelta también hay, ¿no? ¿De aquí? Sí. ¿Y abajo de allá? ¿Esta es toda la vuelta? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y las alas. Y la hembra del caballo, ¿cómo se llama? Caballo. Y la hembra del hipopótamo. Hipopótamo. La hembra del elefante.